Estamos realizando la estructura básica de todo lo que van a ser las naves de la feria, cumpliendo con un compromiso que habíamos adquirido en su momento con el doctor. Bueno, estamos tratando de llegar lo más rápido posible a terminar esta obra, que sería todo el cimiento en realidad, junto al herrero Flores, que se está encargando de toda la parte estructural y aérea. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con esto. ¿Aproximadamente cuánto se estiman que se va a terminar de realizar esta obra? Nosotros en realidad tenemos estimado para el viernes que viene terminar los 240 metros lineales. En realidad son 500 metros de estructura a estructura, pero en lo que es lineal, los 122 de largo, sumando los dos, 244 metros. Eso queremos terminar para el viernes que viene. También tenemos que contar con el tema, con la maquinaria, todo eso. Como bien saben todas las ciudades, que estamos con el tema pavimento y estamos contando con esas máquinas también. Esta sería, en un principio, una de las naves. ¿Cuántas son en total? Tres naves. En realidad son tres naves. Exactamente, no sé si son las tres iguales, pero bueno, arrancamos con esta para empezar a estilizar ya todo el compromiso en realidad. Bien, ¿hay colaboración por parte de los feriantes? ¿Ellos están aportando algo para realizar este trabajo? No, en realidad esto es un compromiso del municipio en toda la parte estructural, en lo que es cimiento, digamos. Eso está de parte del municipio. ¿Se va a sufrir modificación en la manera de trabajar en los días de feria acá? Porque vemos que es amplio el sector en el cual tienen que trabajar los operarios. No, 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 no varía en nada, porque incluso ayer ya hemos comprobado con un día de feria y también trabajando las máquinas acá adentro, no afecta para nada el tema del ritmo de trabajo de ellos. ¿Cuál es la motivación de ellos en vista de que hace mucho, en realidad nunca tuvieron un lugar fijo y hoy, de acuerdo a esto, hace pesajear que ya tienen su casa propia? En realidad, viendo el esmero y todo el mismo entusiasmo que tienen los feriantes, se acercan, se sienten pero felices ellos al ver que por fin alguien está viendo las necesidades de ellos para la comodidad y el trabajo de ellos. ¿En finalización de obra para cuándo estimativamente? ¿De las tres naves? De las tres naves aproximadamente desconozco, en este momento desconozco. Yo estoy a cargo con la parte de cimiento. Yo, como le reitero, para el día viernes queremos terminar esta parte de los 140 metros.